Uno de los puntos abordados en pleno fue el recurso potestativo de reposición formulado por el Partido Socialista relativo de nuevo a los funcionarios que cada grupo tiene adscritos y que de nuevo fue rechazado. Otro asunto donde se centró el debate fueron el 4.2 y el 4.3 que se votaron de forma conjunta y son los relativos al informe de seguimiento del plan de ajuste de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y el expediente de depuración de obligaciones y órdenes de pago por prescripción. Que la deuda comercial se ha cortado pero recordemos que pasa deuda financiera a largo plazo bueno si no distorsionáramos los resultados que nos dan los técnicos y que mandamos al Ministerio de Hacienda y reconociéramos de verdad la bancarrota que hay en nuestro ayuntamiento tal y como se desprenden de las liquidaciones pues yo aprobaría las liquidaciones no tendría ningún problema incluso alabaría la buena gestión que se hace con lo poco que se tiene pero como no es así no veo que se diga la verdad pues sigo votando en contra. Lo que sí sabemos es la auditoría que hizo el interventor en el año 2011 que decía que este ayuntamiento debía 190 millones de euros de deuda y ahora según este plan de seguimiento del plan de ajuste debemos 204 millones de euros es decir 15 millones de euros más de deuda gracias a su gestión a pesar de que de la cantidad de servicios que se están recortando en este ayuntamiento que están sufriendo los ciudadanos porque ahí está la calle la calle pide más limpieza la calle pide más seguridad la calle pide arreglos. Nos preocupa el periodo medio pago que volvemos a rondar los 400 días el cálculo que hace el ayuntamiento ya lo hemos hablado es diferente al cálculo que hace hacienda nos gusta compararlo con otros años en el 2016 el cálculo que hacía el ayuntamiento eran 305 terminó el año en 240 y en el 2017 empezamos con 349 y terminamos y hemos terminado con 250 muchos me temo que en el próximo trimestre volverá a subir y bastante. Si la deuda total rosa los dos los 205 millones cada una de las escireñas y escireñas de esta ciudad debe 1699,82 euros. Es decir una cifra de deuda por habitante que sólo supera Jerez como ciudad de más de 100 mil habitantes. Por eso ahora vosotros os gastaréis de recuperación económica pero la verdad es que cada escireño de 1700 euros a cambio de presupuesto social cero para este ayuntamiento el presupuesto más austeros en un montón de años y haber vendido las competencias al señor montoro. Por su parte desde el equipo de gobierno han desmentido que haya aumentado la deuda y aseguran que ha disminuido con presupuestos austeros rebajando la presión fiscal y aumentando en temas sociales y obras. Era 158 millones y la deuda bancaria en lo que sí parece que estamos de acuerdo eran 86. Los dos parámetros han disminuido y efectivamente claro que en las operaciones de corto unas nos las hemos comido y las estamos amortizando usted lo ve día por ejemplo está en la dalgesa pues vamos quitándole parte y otras efectivamente han acabado en el fondo de ordenación y o han acabado han acabado en el fondo de ordenación o han acabado como ahora que firmó el alcalde la reconversión de ocho millones de corto en largo plazo pero era un disparate el tener 25 millones de operaciones de tesorería y ustedes lo saben a todos nos gusta cumplir la ley y estábamos renovando año tras año pleno tras pleno una serie de operaciones de tesorería que en realidad estaban jugando como créditos no eran necesidades temporales de financiación como nos exige la ley. El gobierno del Partido Popular tiene una menor presión fiscal y eso es lo que hemos primado antes que otros otras situaciones más dinero dedicado a los más necesitados menos presión fiscal y los ciudadanos pueden sacar su recibo de cuando ustedes gobernaban de IBI y el recibo de ahora y verán cómo ha bajado y hemos primado eso y claro como no hay varitas mágicas se nos ha escapado la fecha de pago a proveedores que es lo que tenemos que mejorar pero si teníamos que priorizar pagar a proveedores antes que bajarle la presión fiscal a los ciudadanos pues hemos bajado la presión fiscal a los ciudadanos. Por otro lado se declaró desierta la contratación de la gestión del servicio público de grúa además se incluyó por urgencia el acuerdo entre recolte empresa consignataria del servicio de parques y jardines y la plantilla para la aplicación del convenio colectivo a lo que se comprometió el ayuntamiento y que finalmente se va a aplicar. Conlleva una serie de mejoras laborales y la reclasificación de 13 trabajadores que pasarán a ser indefinidos.